Ahora en Ándale, el Festival de Mariscos y Pescado a la Mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Mayroa en Caguas. Esta información que voy a dar es bien, bien importante, sumamente importante. Atención, el virus del COVID-19 llega sin avisar. Que pase el tiempo y no te haya contagiado, no te hace inmune. Hasta la actividad más inocente, sin tomar las medidas adecuadas, puede terminar en la muerte de un ser querido. Aprende a decir que no a las actividades en los espacios cerrados, grupos de más de 10 personas y el mal uso de las mascarillas. Vamos a una pausa, pero pendientes al mensaje que le vamos a traer en la pausa, que el Departamento de Salud ha preparado para todos. Evitemos que llegue el invitado sorpresa. Vamos a una pausa, vamos a verlo. El ritmo se va en la pausa.